Remy Produce Millonario, 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 millonario Tengo corto pagándolo a diario Millonario, 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 millonario Yo soy el ancho de la nota con los campos y los escarios Millonario, millonario, millonario Millonario, millonario, millonario Yo me busco todos los días y tengo pagatelo a diario Millonario, millonario, millonario Yo me busco todos los días y tengo pa' gastarlo a diario Millonario, millonario, millonario Yo soy el que le da nota a todos los capitalisticarios Millonario, 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 millonario Tengo corto pa' gastarlo a diario Millonario, millonario, millonario Yo soy el que le da nota a todos los capitalisticarios Millonario, millonario, millonario Yo me busco todos los días y tengo pa' gastarlo a diario Millonario, millonario, millonario Yo soy el que le da nota a todos los capitalisticarios Gracias.